Bailame como si fuera el ultimante Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito bebé Taki-taki Taki-taki Bailame como si fuera el ultimante Bailame como si fuera el ultimante Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito bebé Taki-taki 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 Tienes un besito o un naki Tú ya flotas como el saki-saki Desde los botones que hago hasta aquí En la discota Yeti llegaron los gananaki No le pagues El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el diente no trabaje Y yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Ta' que no quiere pero me tiende a franaje Eh 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 El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el diente no trabaje Y yo me sé lo que ella cree que ella se sabe La puta que no quiere pero me tiende a franaje Eh 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 Bailame como si fuera el ultimante Ve y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito bebé Taki-taki 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 Rumba Taki-taki 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 Taki-taki